¡Hola a todos aquí de Más Comentando! Camelas Dungeon Hands, os muy interesa y estamos en un juego de caza en que tenemos que, por cierto, cazar y, no sé, vimos el primer vídeo que nos saltaban ahí bueno, ahora mismo acabamos de matar una hiena enorme muchos guepardos alguna vez al principio un oso, que no lo cazamos, por cierto esos bichitos que íbamos con el jeep y nos atacaron pero bueno, es un juego de caza, que hay que cazar animales en teoría vamos a reor... con nuestro hermano tuvimos un pequeño accidente y ahora estamos aquí, aquí hay un redoceronte recargamos todo, venga, venga, venga francotirador, perfecto pistola con una emulación extraña, que veis ahí, que es como en derecha que es como de un color más rojo y me parece que... vale, es fácil, veis que... bueno, fácil no, digo... ¡Ah, no! ¡Mierda! puedo esquivármelo, eh ahora, toma, por el culo bueno, veis muy bien, esquivada vale, ahora cogemos un poco de salud vamos cogiendo trofeos o si no más, veis ahí, explorador agilidad y muchísimas cosas también hay algún trofeíto que te encuentras por ahí pero bueno, aquí hay munición de escopeta, que está muy guay vamos a probarlo mira, un rinoceronte lo que me ha faltado vale, hay que cargar... oh, pobrecito ¿puedo destriparte o algo? no, qué pena no, pensaba como el Far Cry, ¿no? a ver ¿dónde está el rinoceronte? ¡Ah, sí! otra cosa interesante es que si me sale por detrás puedo pulsar B y se me gira o le disparo una posibilidad de disparo a ver si... ¡Uh! ¡Hola! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, qué justillo, eh! ¡Toma ya! Muy bien, rinoceronte Mark 1, rinoceronte 0 bueno, para empezar este vídeo está bastante bien, ¿no? hemos matado bastante hienas ahora el rinoceronte ah, bueno si no lo veis y no lo visteis juego está en inglés porque me decía francés, italiano o alemán y yo digo pues, 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 pues casi en inglés, ¿no? mira ahí a esto soy yo a esto soy yo a esto soy yo a esto soy yo vale, esto es nuestro padre que se murió con el ataque con el oso como vimos en el bueno, podríamos hacer en el tutorial que ya veis ah, mira vamos a cazar con con nuestro hermano es decir, volvemos atrás en el tiempo, ¿vale? porque somos pequeñinos ahora, jóvenes vale, vamos te seguimos pesado le voy a dar un tiro y yo lo encuentro lógico que vamos con una magnum es increíble ah, mira, escópetas vale, voy con esto que con esto si fijo un rato puedo localizar los puntos vitales y matarlos de un tiro ah, vamos ahí a cazar ¿o qué? vale 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 vale, me hacen pasar sumo para cazar el el bicho ese yo vale tenemos que flanquearlos vale 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 tenemos que aspirar a señal del jefe vale pete ¿cuál es? lo voy a marcar pete y select vale está por ahí aún quieto yo no he hecho nada vale aquí es ¿veis? localizo el objetivo no 2 1 ¿qué? buen tiro ¿eh? ha sido una clase maestra ¿la vez? ¡nice! y tu padre ha estado diciendo todo el tiempo que tú no tuviste en ti ¿desdeойд un buen kill, jacob? ¿te estoy orgulloso? ¡agré la teta! y comenzaremos a llorar tu elco vale 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 tengo que volver de voz Ah, vale, pensaba que era este y digo, no jodas, me lo pasaba. Lo único que un joven no sé cómo puede ir con el desert eagle, con una escopeta de caza y con un flotrador. No es muy lógico, ¿no? Bueno, digo educativo, mejor. Pero bueno, somos suficientemente capaces de no asustarles con esa mierda. Vale. Vale. Bueno. Mierda. Vale, tenemos que cazar este bicho, el... Uy. The Moss. Que no sé qué bicho es. Pero bueno, debe ser como un antirope o una cosa así rara. A ver, por ahí. Y bueno, otra cosa que debes decir es que es un juego un poco, digamos, poco educativo. Porque, ¿qué fue a un joven con un rifle de caza, una desert eagle y una escopeta? Es como bueno. Pero bueno, supongo que es juegos americanos, ¿no? Está claro. ¡Uy! Ah, mira, es ese bicho, ¿no? Sí. Dice que es rápido, claro. Vale, que no lo ponga al medio. No se quita el shot. Mira, me parece que... Bueno, le he disparado, pero no. No le he dado un vital shot. Vale, me parece que estos no son mus. Lobos. ¿Otra vez lobos? ¡No! ¡No quiero lobos! ¡Escopeta! No me fío de vosotros. Maldito. ¡Ay! Pajarracos. A ver, chicos. Lobos. Me tocan las laíces, ¿eh? A ver. He visto algo por ahí encima. Ahí está. Míralo. ¡Míralo! 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 Vale, pues ahora es el momento. Vamos a ver con el rifle. A ver. Apuntamos. Sí, ¿no? ¿Es vital shot o no? Vale, me parece que se me saldrán los lobos ahora. Yo soy... Venga, va. Sí, ¿no? Sí. Lobos, lobos, lobitos. Ven aquí. Ahí están. No creo que eso. Hay muchos. ¡Hanme! ¡Están venidos! ¡Están venidos! ¡Están venidos! ¡Están venidos! ¡Están venidos! ¡Joder! ¡Hala! ¡Uy! ¿Dónde está? A ver, no me jodáis, ¿eh? ¡Ah! Ahora sí. ¡Listos! ¡Hala, joder! ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está bien, no! ¡Ya está! Es que eso no es muy práctico, ¿eh? La verdad. El rifle de caza no es muy práctico. ¡Bingo! Hemos sobrevivido. ¡Bien! ¡Alegría, alegría! Porque... Al menos... No ha muerto nadie más, ¿no? ¡Bueno! ¡Cuíralo! ¡Está un poco viejo ya! Bueno, vamos a ver qué acabamos Bueno, estamos aquí, ha venido a cazar y vamos a cazar No sé qué bichos, porque ya hemos matado aquí al safari y este, pues, de todo, la verdad Y no sé qué bichos, bueno, falta alguna pantera o un bicho así más fuerte, más veloz Y la historia realmente se desarrolla bastante livial, es decir Padre, dos hijos, los dos cazan, padre muere, dos hijos siguen cazando al menos Yo soy uno de ellos y avanzamos A partir de aquí, pues, vamos a ver Claro, es que historia tampoco, no espero que sea demasiado, digamos, interesante Lo que más me gustaría esperar de este juego es que fuera, digamos, modos de caza Bueno, cosas a hacerlo, misiones Vale, tenemos que cazar juntos No entiendo, tenemos que cazar un tílope de estos Find the cross of the mountains, ¿pero tengo que cargármelo o no? Me ha hecho que lo marque, ¿no? A ver aquí No sé si hacía falta Bueno, es que me ha hecho que lo marque, ¿no? Y... Fíjalo A ver Oh, por ahí De que he visto munición Vamos a ver cómo estamos Vale, sí, perfecto Y vamos con esto A ver No, la escopeta Mejor Sustitos No, eh, por favor Que es un juego de caza, no de sustos Leopards Leopardos Genial lo que me faltaba ahora Venga, mira ahí para los árboles Vale Mira, nos ha dejado ahí fritos No pasa nada Otra vez No te caigas Pero, por favor, ¿por qué se cae? Qué patoso, por favor Es que Vale Vale Va, ya me voy Yo tengo ganas aquí de esperar Vamos avanzando Poquito a poquito Y... Y... Explores Sí, genial A ver, por dónde es Y por ahí, ¿qué hay? Eh, ¿esto qué haces? Nada Bueno, ¿por qué vamos por aquí sin la salida? Ahí, ahí está, uno Vale ¡Salta! Vale Vamos, aquí está todo destrozadito, ¿no? Sí Lo han dejado bastante mal Vale, dale, estos, ¿no? Pesado ¡Hala! Uno menos Empabilado Es que también me pongo en los sitios más raros Ahí estamos Muy bien Por ahí Parece esto de este Space, ¿no? Que te marca la salida A ver Salud, 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 salud 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 Muérete Uh Se me va el ratón A ver Por ahí Vale, cuidado con los queparditos Cross the nerve bridge Vale, no sé por qué Pero el puente ese Muy bien Muy bien Hostia, de maravilla Hacer un puente con leones ¿Pues esto qué es? Vale, muy bien Munición Pues dale Hola, chicos Ah, perdón Voy a buscarlo Que se parece el gordito Hola, chicos Vale, te vamos a dar ahí El que va adelante Ahí está Nada, si nada fácil Claro, se me descarga con las hielas El gordo Mierda Yo qué digo Cosas raras Hostia Ya está, quita Quita ¿No hay la granada o algo? Vale Munición Proceptor, salud ¿Hay algo por ahí? Vamos a ver Ahí él estaba Vale, leo, me faltaba Vamos, vamos, vamos Venga Ahí muy bien Ahí, recargando rápido, ¿eh? Muéveme, chico Mierda, león No, no, no Puta mierda Quita Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Buen tiro No, mierda Ahí, ahí Ahí, ahí Buah Ha sido Ha sido Impresente esta lucha, ¿eh? Me ha gustado Mucho Me ha gustado también No lo voy a A decir que no Pero Muy guay Y otra vez Más chicos Estos Vale, venga Concentración Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ufff Joder Esto Se empieza a complicar un poco Vale, vale Vale, vale Ahí Bien, bien 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 Hay que ir Hay que seguir Por ahí Por lobos Hay las llenas Ah Los leones Vale Muy bien Cogemos todo lo que necesitamos Escopeta Que va bastante bien Ahí hay más 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 He fallado En el primer momento Por suerte Que he podido disparar Bueno, claro Es una pistola No hace falta recargar O hacer cerrojo Oh, mierda Vale Vale Joder Esto ya no es tan fácil como en principio, eh Y bueno ¿Qué más? Vale Vale, concentración, eh Vale Vale Tranquil Rápida Por favor Por favor No ¿Por qué? ¿Por qué te caes siempre? No es tan difícil Hostia, pero Hostia, pero Pero este tío ¿Qué le pasa? Por si Es que No puede ser que Ningún puente Ni una piedra que pise No se rompa O este tío Está gordísimo Por favor, eh No sé Que no puede pasar Que aparece alguien Y lo rompe Que sale una higiene O algo O un puto cocodrilo Con la leche Hostia, te hago un cojodido ahora Sí, voy a coger escopeta Porque por favor Más cocodrilos Ala, corre Otra huevos Mierda Vale, venga ¿Dónde está este ahora? Vale, por ahí Venga Pues vale A ver Munición Guay Más cocodrilos, ¿no? Ya, vamos Munición Exploder ¿Hipo? ¿Cómo que hipo? ¿Hipopótamo? Mierda Probablemente hipopótamo Es asesino Tío, así que gorda este, ¿no? Pues que suena así siempre Hola Tío, 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 tío ¿Hipo? ¿Hipo hipopótamo, sabes? Cualquier diría, ¿no? Ah, vení a hipopótamo Qué mono Me cago en su madre ya Vamos Venga Siete huevos Vale ¿Un codo? Ah, qué guillero Me falta nada de mi vida Pues venga Te voy a perseguir Voy a darte carta Explora Bueno, hay unos lugares muy raros Por aquí Vale, ¿dónde estás tú? ¡Oh, oh! Venga, ha muerto Chaval Muy bien Bueno Tampoco no ha sido Tan, tan, tan Tan asesino Ha sido, bueno Un poco raro Pero Nos hemos cargado El El hipo Que verás Hipopótamo A hipo A un rato ¿Cómo? Resincha Riverbed Vale Esto es el river Riverbed Dice como si fuera el river Claro El river Supongo que es la parte de abajo El bed Donde descansa, ¿no? Pero Está un poco seco Bastante seco Esto No, bueno Ráficamente está chulo Tiene detallitos La roca es un poco Bueno ¿Veis ahí? Ahí está muy bien Pero ahí un poco rarito Bueno, está muy bien Monos raros Solo eso Pro Vale Estoy dentro Jacob Es muy difícil de escuchar Debes Continuar A continuación A continuación Pero Solo No 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 Ok Solo Seguir El camino Solo Seguir El camino Al menos Están De 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 Pues vamos a proseguir No sabemos bien Que nos ha dicho el tío, pero bueno Seguro que nos ha dicho avanzar y matar a todos los bichos Vale Otra vez Te lo digo en serio, eh Esto es lo único que no hay que tener media que usar Vale que te caigas un par de veces Pues que hagan un huevo ¿Qué es, Dios, ahora? ¿Y tan deseos son estos moros? Yo me recuerdo que en el zoo No me atacan los moros ¿Qué es eso? Quita, que voy a investigar Ah, es un tronco Muy bien Un tronquito La musiquita de combate Es más típica que... Me cae de leche Bueno, cuarto Ay ¿Por dónde hay que ir? Ah, por ahí, verdad Uh, bueno Hay que reconocerlo, eh Esta parte del río Está muy bien hecha, eh Mira que guay Ahí, con su cascadita Con el río Agua Clarucci Es la que justamente tenemos aquí En España Pero bueno Eh, pero ¿Por qué me voy a hacer subir Si me tengo que bajar? ¿Por dónde? Perdón, eh Pero... Que no sea por dónde Ah, hay que subir por aquí No te vas a caer, ¿no? Subo otro Otra vez Espero que no A ver Por aquí Uy ¿Te has quedado frito? Está bien aquí ¿Puedo subir? ¡No! Por favor Te lo pido, por favor Déjame subir Que me dejes subir Vale Hay que coger esta cabeza De entirpe Bueno Tampoco no haría falta, ¿no? Es solo para Completar desafíos ¿Lo veis? Explodador Me están enseñando aquí Un montón de cosas Pues si no lo escuchas ¿Cómo sabes Que te estoy hablando? Bueno Otro lepardo No Que Hay bichos Hay bichos Me ha dicho Que hay bichitos O que Hay lepardos O Otra cosita Te podría dejar matarte Ya A ver Uno, venga Tampoco no ha sido Difícil Vale Cuidado, por favor Te pediría que no te cayeras Otra vez Porque ya sabemos Que pasa Que te caes Me saben bichos raros Tengo que matarlos yo Y si pudiera Ser Me gustaría Que haces estas tres carreras Aquí Vale En fin Ay, que guay Estamos como si fuera Una casa Porque aquí hay como Como un muro ¿No? Pues no, es un muro ¿Qué, chico? ¿Quieres morir? Vale Vale, he visto Runa Le he preguntado Al chico No contesta Tranquilo, eh No, pero ¿Qué haces? Vale Munición Guay Vale Botón Festup Joder Creo que hay que pasar aquí Rápido Vale Esto es un lugar Perfecto Dejad de Bubble De alfa Bubble Estos son Bubble Ahora hay que buscar El dissonario De que son A ver No he pillado muy bien ¿Qué tengo que hacer? Pero hay que hacer algo Para activar La trampilla Esta A ver Vamos a investigar A ver Déjame Parque A ver A ver ¿Por qué todos me parecen Por detrás? Esto no es normal A ver Caza 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 Está bien Vamos a ver Vamos a ver Si podemos cazar A alguno Vale Me parece que No pueden activar Los sellos A ver Vamos a decir Finalmente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya está He caído Alfa este Bueno Ha servido Pero tampoco No ha sido Una maravilla Ah mira Ahí se queda Vale Es como un jerocillo Ves que tiene La barra de salud Ya está Ah mira Va saliendo No me jodas Nos hemos cargado El bicho ¿Eh? ¿Por ahí la salida? Parece Bueno 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 Nos hemos cargado A este mono Alfa Con el colito Yeah Uy Es un poco feo Vale Vamos a Vamos a dejarlo aquí Y acabamos de matar Este bicho Claro Este mono El bambor este Alfa Y La verdad es que El juego es interesante Digamos Distraído Entretiene Que es la finalidad De los juegos Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós E E E E E CC por Antarctica Films Argentina